El día de hoy estaba un poco aburrida en mi casa y no sabía qué hacer con mi vida así que decidí que el día de hoy voy a aprender a ponerme pestañas postizas y vi tutoriales de Yuya, de Pautips, vi tutoriales de todo el mundo y en este momento me siento lo suficientemente preparada para hacer esto La verdad no tengan fe en mí, ni siquiera yo tengo fe en mí pero vamos a intentar ponernos esas pestañas postizas de una vez Lo primero que vamos a hacer es obviamente maquillarnos, usar base porque aquí pueden ver todas mis imperfecciones Vamos a comenzar con la base La base la verdad me gusta aplicarla con la mano, no me juzguen Ustedes saben que a mí me gusta ahorrar en brochas y uso las brochas de mis dedos Siempre recursivas, nunca en recursivas Uso estos deditos para la zona de los ojos porque es como más delicada y la verdad el resto del rostro sí lo hago con las palmas en mis manos Esto va a ser un maquillaje muy natural porque pues el enfoque es ponerse esas pestañas que nunca lo he hecho pero hoy es el día, es el momento histórico en que me pongo pestañas postizas Listo, mi base ya está lista y ahora sigo con los polvos Estos polvos me han acompañado toda mi vida, son los polvos de Ana María Entonces voy a usar el polvito Ahora vamos a seguir con el iluminador Yo tengo este iluminador de Sammy que me parece espectacular Voy a usar esta brocha para aplicarme el iluminador y voy a tomar este tono que me parece divino, como blanquito Lo voy a aplicar en esta zona del rostro y también en la parte superior También me voy a aplicar en esta zona de la nariz No sé para qué, como que se ve más respingada Supuestamente, y aquí Ahora voy a seguir con el rubor Y para eso voy a tomar esta brochita que díganme si no es lo más práctico del mundo Entonces voy a aplicarme el rubor, si es que logro abrirlo en mi vida Y lo voy a aplicar en las mejillas Miren el tono tan lindo que es, es como durazno Como yo soy hiper pálida, yo sí me aplico bastante rubor porque si no pareciera que no tuviera nada Ahora voy a ponerme este labial en los labios Y ahora sí, siguen las pestañas postizas Estoy rezando porque me queden bien Por favor, besito, yo voy a botar un labio Este color es demasiado lindo Es como un rojo, perdón, un rosado fluorescente A mí siempre me cuesta trabajo ponerme el labial No me pregunten por qué Yo sé que lo mío no es el maquillaje Pero yo lo intento Pero siempre me cuesta trabajo ponerme el labial Me quedo como todo raro Bueno, pero así quedo el labial Y ahora sí, el momento más esperado por mí Las pestañas Soy como una niña pequeña Aquí tengo las pestañas No sé, la verdad, si son buenas, si son malas Yo le dije a la señora que me las vendió que las más fáciles para un principiante No las quiero dañar Ya empezamos mal Miren las pestañitas Porque yo, la verdad, no tengo nada de pestañas O sea, miren esto, vergüenza de pestañas Un minuto de silencio para estas pestañas Pienso el momento de la verdad Voy a sacarlas Tengo miedo de dañarlas ¿Dónde saca esto? Oh my god En los tutoriales que vi como que no decía cómo despegarla Por fin logré despegar esto Han pasado 84 años pero lo logré Ahora voy a tomar unas pinzas y las voy a coger así ¿Listo? Bueno, hasta ahora vamos bien Ay, se me pegó en el dedo No sé qué hacer Ay, Dios mío Ya Ahora voy a tomar el pegamento que me vendió la señora En la tienda de belleza Vamos a abrir este pegamento Ah, es como una bella normal Porque es negro Pensaba que era blanco En todos los tutoriales que yo vi eran blancos y mi pegamento es negro Miren ya Miren ya como tengo el dedo Esto no es lo mío Bueno, voy a aplicar el pegamento En los tutoriales dice que hay que esperar entre 30 segundos Entonces no vamos a esperar 30 segundos Y he visto como que los soplan o les hacen así Entonces vamos a hacer lo mismo Hay que seguir la corriente Y es... No tengo paciencia para esperar tanto tiempo Bueno, lo voy a aplicar Espero que ustedes puedan ver ¿Por qué se ve así? Esto fue un fail A ver Creo que puse muy poquita pegamento ¿Qué es esto? Dígame, ¿qué es esto? ¿Esto no pasa a los tutoriales de chula? Intento número 2 de ponerme las pestañas justizas Ay, bueno Ahí lo apliqué en el medio Creo que lo logré Y ahora voy a pegar los extremos Creo que lo logramos En el segundo intento Creo que no soy tan mala para esto James Charles tiembla La próxima James Charles aquí presente Ahora sí me voy a poner la otra pestaña Porque no quiero salir así a la calle Voy a sostener la pestaña con la pinza Y voy a aplicar el pegamento Esta es mi cara de concentración Entonces lo importante según yo Lo primero es ponerse la pestaña justo En la mitad de tu ojo Aquí vamos ¿Ven? Ahí queda En la mitad Y ahorita lo que voy a hacer es Acomodar los extremos ¡Ay! ¿Vieron eso? Me manché todo el ojo ¿Qué aprendí de esta experiencia? Los tutoriales de Yuya y Baudibbs y James Charles La verdad sí sirven Si yo pude ponerme pestañas postizas Estoy segura que tú también vas a poder ponerte estas pestañas Para ser la primera vez la verdad creo que me quedaron muy bien En todos los tutoriales que yo vi Y fueron muchos Créanme Decían que hay que usar pestañina en las pestañas postizas Para mezclarlas con tus pestañas naturales Para que se vea más natural Como si estas pestañas se vieran naturales La idea es que no se vean naturales La idea es que sean así de largas Se ven inmensas Así antes se veían inmensas Con pestañas se ven más inmensas Este fue el resultado final De mis pestañas postizas ¡Oh no, 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 no! Creo que para ser la primera vez que uso pestañas postizas Me quedaron excelentes No es por ser egocéntrica Pero tiembla Yuya Tiembla James Charles Tiembla Bautix Obviamente todo es en broma O sea, no crean nada de lo que digo No tengan fermil ¿Por qué tienen fermil? Además, miren como me quedaron las manos Me quedaron manchadas Me quedó todo El piso Me quedó todo manchado Con el pegamento de las pestañas Pero lo importante es que me veo regia Diva empoderada Así que si quieren intentar Ponerse pestañas postizas Y si le tienen miedo a hacerlo Créanme Si yo lo logré Ustedes lo pueden hacer Porque yo soy pésima para esto Para todas las cosas manuales Soy pésima Pero miren, lo logré Y aquí estoy Así que inténtenlo en sus casas también Si les gustó este video Compártanlo con su familia Con su mozo bandido Con su abuela Con su perro Con todo el mundo Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar por aquí Sígueme 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 Y no siendo más Nos vemos en un próximo video Bye Un momento, un momento Antes de que se termine este video Voy a mandarles muchos saluditos Con todo el Cora Voy a mandarle un saludito Para Anabel del Valle 2004 Un saludo para ti También le voy a mandar un hermoso saludo A Michelle Que me dice Sí, yo quiero Un saludito Para ti hermosa También le voy a mandar un saludo A 3, 2 3, 2, 1 Punto Camilo Un saludo para ti 1, 2, 3 Aprendí a contar contigo Les prometo que después Les voy a mandar saludos a todos Nos vemos pues ¡Suscríbete!